Jennifer López comparte sus looks favoritos del verano, del maxi vestido amarillo al conjunto parisino. En el armario de las celebridades que adoran la industria podemos encontrar todo tipo de prendas, algunas básicas y otras de tendencias punteras, pero siempre con un gusto exquisito. Como por ejemplo es el caso de Jennifer López, todo un referente, no solo en el ámbito artístico en el que sigue triunfando décadas después, también en cuando a moda se refiere. Su gran influencia le ha abierto las puertas a relacionarse con las casas de costura más reconocidas de la historia y sus diseñadores, de ahí a que luzcan impecables prendas incluso para un día de piscina. Con más de 250 millones de seguidores, es uno de los usuarios más activos de las redes sociales en las que comparte pequeñas píldoras de su vida personal en su mansión de California, con sus hijos, su marido el actor de Hollywood Ben Affleck y su marca de belleza. Pero también nos inspira con la elección de su vestuario y su última publicación confirma cuáles han sido los looks favoritos que ha llevado hasta ahora. Entre ellos encontramos desde clásicos estampados que nunca pasan de moda, a otros totalmente llamativos y exclusivos que le sientan de maravilla. Un bikini triangular todo terreno con el que combina con gran toalla floral y sombrero de rafia, pero también destaca este dos piezas al puro estilo parisino. Se trata de una camiseta de rayas horizontales blancas y negras a conjunto de un short de tiro muy alto con líneas verticales que estilizan la silueta. En sus propuestas veraniegas localizamos un estilismo del lujo que tiempo atrás vimos pasear por la pasarela durante la Milan Passion Week, un detalle que demuestra que la que creció en el barrio del Bronx está al tanto de las novedades que se cuecen en la industria. Hablamos de este maxi vestido amarillo con mangas abullonadas y cuello cerrado, de nada más ni menos que del modista Pierpaolo Piccioli que ha creado para Valentino. Un diseño amplio de líneas minimalistas que además potencia su bonito bronceado y que ha completado con bolso de Versace y un gran colgante con medalla. Siguiendo con sus selecciones chic, nos ha sorprendido luciendo este original traje ceñido y multicolor de motivos geométricos con una impresionante abertura en la pierna. Obra de la mesón italiano Emilio Pucci que ha combinado con sandalias metalizadas de plataforma. ¿Cuál es tu favorito?